¡Uy! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Uy! 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 El niño está llorando que ya le pegó la tos Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando que ya le pegó la tos Joséfina dale chiche dale chiche al niño Porque el niño está llorando dale chiche al niño ¡ products! José Pina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando, que ya le pegó la tos Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando, que ya le pegó la tos José Pina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño José Pina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Pues bien, señoras y señores Les voy a contar que Josefina es una mujer irresponsable Floja, no cuida a sus hijos, nomás se la pasa en el pueblo puro Jugando rifa y lotería y gritando Buena lotería, buena lotería Con el diablo, con el borracho, con la maceta Con el apache, con el catrín Y así nomás se la pasa en el pueblo de Pate Perro No hace que ser en su casa, ni le hará de comer al marido Y yo le digo así, así, así Josefina por favor, dale, dale biberón Josefina no se agüila, dale, dale su mamila Josefina no se acerca, dale, dale ya su tata Josefina por favor, dale, dale su chocón Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Ay Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Cuña, 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 cuña Ese niño llora y llora ¡Epa! ¡Epa! ¡Vaya el sabor! ¡Epa! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Epa! Ay, la botella, la botella Ay, la botella se rompió Pobrecito de mi abuelo, ahora le quedó el olor Ay, la botella, ay, la botella, estaba llena de ron Ay, la botella de mi abuelo, ay, hombre, una gallina la tumbó La botella, la botella, la botella ¿En dónde está mi botella? La botella, la botella, la botella Mi abuelo llora por ella ¡Epa! ¡Ey! 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 Ay, la botella, la botella, ay, la botella se rompió Pobrecito de mi abuelo, ahora le quedó el olor Ay, la botella, ay, la botella, estaba llena de ron Ay, la botella, ay, de mi abuelo, ay, hombre, una gallina la tumbó La botella, la botella, la botella ¿En dónde está mi botella? La botella, la botella, la botella Mi abuelo llora por ella ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! La botella Abuelito querido La botella No llores más por tu botella La botella Que yo te voy a comprar La botella Una botella papá La botella Ay abuelito querido La botella Ya no llores La botella Que yo te voy a comprar Una botella Para ti solito papá abuelo Para todos los paisanos allá en San Diego, California De los caras Mira cómo va Baila y cómo goza El pasito arremangao El pasito arremangao El pasito arremangao El pasito arremangao Eso, baila, así, pasito pa' allá, pasito pa' acá, échale Mira como baila y como goza El pasito ha remangado, el pasito ha remangado 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 Mira como baila y como goza El pasito ha remangado, el pasito ha remangado Lo bailan en Sinaloa, lo bailan ahí en Sonora, lo bailan ahí en Chihuahua Lo bailan en California, lo bailan ahí en Cancún Lo bailan en Veracruz, lo bailan ahí en Atlanta Lo bailan ahí en Chicago, lo bailan en Acapulco Lo bailan en Acapulco, el pasito ha remangado Lo bailan en Roara, lo bailan Henry Carrera ¡Andale! ¡Muévete Henry! ¡Carrera! ¡Oye! 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 Ya viene el mes de febrero y es la fiesta de mi barrio Todo el pueblo está contento y también el comisario Es la fiesta más bonita que tiene mi municipio Con la quema del castillo y tocando el chilebrito Y es la fiesta de mi barrio Del 1 al 5 de febrero Comienzan los jaripeos Del 1 al 5 de febrero Y también peleas de gallos Del 1 al 5 de febrero Y carreras de caballos Del 1 al 5 de febrero Y es la fiesta de mi tierra Es la fiesta de mi barrio Con torneos de fútbol Es la fiesta de mi barrio Y es la fiesta de la hacienda Es la fiesta de mi barrio ¡Oye! 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 Para mis paisanos Allá en San Diego, California ¡Oye! 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 Del 1 al 5 de febrero ¡Oye! 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 Y en la fiesta de mi barrio, del 1 al 5 en febrero, comienzan los jaripeos, del 1 al 5 en febrero, y también peleas de gallos, del 1 al 5 en febrero, y carreras de caballos, del 1 al 5 en febrero, y en la fiesta de mi tierra, en la fiesta de mi barrio, y en la fiesta de mi tierra, en la fiesta de mi barrio, con torneos de fútbol, en la fiesta de mi barrio, y en la fiesta de la hacienda, en la fiesta de mi barrio. Y se llama Hacienda de Cabañas, municipio de San Jerónimo, San Jerónimo el Grande. Luisa Armenta, animando en los jaripeos, en todo guerrero. ¡Hey! 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 ¡Escóndanse porque ahí viene! Conozco un amigo que le gusta pa' changuear, que cuando va a los bailes siempre va puro gorrear. Conozco un amigo que le gusta pa' changuear, que cuando va a los bailes siempre va puro gorrear. La gente lo murmura, miren pues quién viene allá, allá llegó el gorrón, a ver quién le va a invitar. La gente lo murmura, miren pues quién viene allá, allá llegó el gorrón, a ver quién le va a invitar. Todo disimula, nadie lo quiere mirar, si le invitan una chela no se puede despegar. Todo disimula, nadie lo quiere mirar, si le invitan una chela no se puede despegar. Juan se lo echa a Pancho, Pancho se lo echa a Miguel Miguel se lo echa a Toño, nadie quiere estar con él Juan se lo echa a Pancho, Pancho se lo echa a Miguel Miguel se lo echa a Toño, nadie quiere estar con él Nadie quiere el gorrón, pues no le gusta gastar Parece cucuyache, no se puede despegar Nadie quiere el gorrón, pues no le gusta gastar Parece cucuyache, no se puede despegar Ya llegó el gorrón, ay hágase para acá Échense mano al bolsillo, a ver quién le va a invitar Ya llegó el gorrón, ay, hágase para acá Échense mano al bolsillo, a ver quién le va a invitar La gente lo murmura, miren pues quién viene allá Ya llegó el gorrón, a ver quién le va a invitar La gente lo murmura, miren pues quién viene allá Ya llegó el gorrón, a ver quién le va a invitar Todos disimulan, nadie lo quiere mirar Si le invitan una chela no se puede despegar Todos disimulan, nadie lo quiere mirar Si le invitan una chela no se puede despegar Juan se lo echa a Pancho, Pancho se lo echa a Miguel Miguel se lo echa a Toño, nadie quiere estar con él Juan se lo echa a Pancho, Pancho se lo echa a Miguel Miguel se lo echa a Toño, nadie quiere estar con él Nadie quiere al gorrón pues no le gusta gastar Parece cucuyache y no se puede despegar Parece cucuyache y no se puede despegar Ya llegó el gorrón, ay hágase para acá Échense mano al bolsillo a ver quién le va a invitar Ya llegó el gorrón, ay hágase para acá Échense mano al bolsillo a ver quién le va a invitar Dagoberto Cantautor, allá en Atoyate Álvarez, saludos Omar Navarrete, allá en Atlanta, Georgia La Gacela Díaz, en Atlanta ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Ajá! Ahora sí, lo vamos a intentar Y haremos un ritmito de un dicho muy popular Bien dice la gente de manera singular Esto está bien sabrosito y lo vamos a entonar Cuando una vecina reclama a la otra Fulanita dice que tu marido te engaña No, no, no le creas, no le creas, no le creas Y ella indignada le gritaba así Una cachetada que te voy a dar Esto es muy segura que te va a tronar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a tronar, te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a tronar, te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Sabor, Edilberto Martínez ¡Epa! Lucio Cortés Rumbo Sonido Lacer Ahí en Coyuca de Benítez ¡Epa! Y ahí viene la barbacoa El otro día estaba con mi novia Le besé su pecho y me dijo cálmate arrecho Yo seguí sintiendo y ella muy acalorada Y con mucho enojo me gritaba así Una cachetada que te voy a dar Esto es muy segura que te va a tronar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a tronar, te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a tronar, te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Oye coneja mix, salúdame a Oscar Martínez El cachorro Ahí en Chicago, Illinois Te va a tronar, te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a tronar, te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Y me voy pa' la costa grande, sí señor ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Tapatelo, 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 tapatelo Por delante Por atrás Tapatelo 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 tú, tapatelo ya Tapatelo tú, tapatelo ya Tapatelo tú, tapatelo ya Tapatelo, tapatelo Tapatelo, tapatelo, tapatelo Tapatelo, tapatelo, tapatelo ya Tapatelo tú, tapatelo ya Tapatelo tú, tapatelo tú Tapatelo tú, tapatelo ya Tapatelo tú, tapatelo ya Tapatelo, 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 tapatelo Tapatelo, tapatelo, tapatelo Tapatelo, tapatelo, tapatelo Tapatelo, tapatelo chiquito Chiquito Oye chavala tú Tapatelo Por delante Por atrás Tapatelo Tápatelo tú, tápatelo ya Tápatelo, 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 tápatelo Tápatelo Ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya llegué a mi pueblo querido Ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya llegué a mi pueblo querido Me deportaron, me deportaron De los Estados Unidos Ay, me deportaron, me deportaron De los Estados Unidos Al fin yo ya pude comprender Lo bonito de estar en mi tierra Al fin yo ya pude comprender Lo bonito de estar en mi tierra Con mis paisanos, con mis amigos Con mi familia sincera Ay, con mis paisanos, con mis amigos Con mi familia sincera Saludos A todos los paisanos allá en la Unión Americana No me queda más que agradecer Al país donde estuve metido Por todos los años que pasé Y hoy me encuentro muy arrepentido De haber estado, de haber sufrido En los Estados Unidos Ahora me encuentro aquí en mi tierra Con mis padres y mis hijos Ya no regreso, yo aquí me quedo En mi México querido Ay, ya no regreso, yo aquí me quedo En mi México querido Comiendo frijolito, arroz con pescao Comiéndome un cuchito, un conejo asao Comiéndome una iguana en chile verde Un caldo de cuatete, salsa en cajete Me deportaron, me deportaron De los Estados Unidos Ay, me deportaron, ay, me sacaron De los Estados Unidos Y también Acá en México se puede vivir Como México no hay dos Puro guerrero La costa grande y la costa chica La montaña Gracias que me sacaron Ya estoy en mi barrio Acapulco Acapulco Ven Acapulco, sus playas están bien buenas Te sientas en la arena, ves delfines y ballenas Ven Acapulco, vamos a pie de la cuesta Te llevo a la quebrada y también a la rojeta Acapulco, 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 Acapulco Ven Acapulco, disfruta de sus playas Muchachas en bikini, pescadores, contarrayas Ven Acapulco, disfruta la costera Vamos a Puerto Marqués y te llevo a Barra Vieja Ven Acapulco, te sientas en la hamaca Disfruta un marisco, un coquito, una chamaca Ven Acapulco, disfruta de sus yates Disfruta la condesa y también la tirolesa Acapulco, Acapulco, Acapulco Ven Acapulco, disfruta de la vida Ven el fin de semana y te traes a tu mamá Ven Acapulco, te espero chiquitita Y nos vamos a bañar a la playa Majahuita Acapulco, Acapulco, Acapulco Acapulco, Acapulco, Acapulco Acapulco, Acapulco, Acapulco Y Acapulco lleno cada fin de semana Visiten Acapulco Acapulco y sus playas Muy bonito Costa Grande y Costa Chica Si Guatanejo Acapulco, Acapulco 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 ¡Uy! 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 Báilala, cumbia rechita, mami Báilala, cumbia rechita, mami Báilala, cumbia rechita, mami Arrecha, báilala, sí Báilala, cumbia rechita, mami Báilala, cumbia rechita, mami Báilala, cumbia rechita, mami Arrecha, báilala, sí Arrecha, arrecha Arrecha, 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 arrecha Oye, sonido machaca, allá en la montaña de Guerrero, en Guamu También para todos los DJs de Puebla Baila la cumbia rechita mami Baila la cumbia rechita mami Arrecha, báilala así Baila la cumbia rechita mami Baila la cumbia rechita mami Baila la cumbia rechita mami Arrecha, báilala así Arrecha, 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 arrecha Vamos a bailar, todos para atrás, todos para atrás Vamos a bailar, vamos a bailar, todos para atrás, todos para atrás Vamos a bailar Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, te vas pa' atrás Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, te vas pa' atrás Te vas pa' atrás, de reculada, sí, sí, de reculada De reculada, sí, sí, de reculada Vamos a bailar, todos para atrás Vamos a bailar, vamos a bailar Todos para atrás, todos para atrás Vamos a bailar Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás 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 Te reculada, sí, sí, de reculada De reculada, sí, sí, de reculada De reculada, sí, sí, de reculada De reculada, sí, sí, de reculada Ok Cómo bailan de bonito, cómo mueven el cuerpo, cómo mueven la cadera Esto sí es ambiente Pero que jalenque, señores, que jalenque Todos a moverse Bueno, ahora todos haciendo una fila Una fila grande, grande, una cola Champurrao, hombres, mujeres, viejitos y viejitas Y marchando hacia atrás cuando yo le diga Te vas pa' atrás 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 De reculada, sí, sí, de reculada Ja, ja, de reculada Sí, sí, de reculada De reculada, sí, sí, de reculada De reculada, si, si de reculada Reculando, reculando, reculando Reculando, reculando, reculando Reculando, reculando, reculando Reculando, reculando Hey, hey, échale DJ Diego Robón, ahí en San Diego Hay un sonidito que me hace vibrar Sobre todas las mañanas que me voy a trabajar Unos ya lo tienen como su despertador Porque desde las cinco cada rato ahí están Ahí va caminando y lo miran pasar Con canasto en la cabeza muy atento a donde va Todos traen su estilo que lo hace diferenciar Hablo del bolillero que comienza a gritar Ahí viene el bolillero 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 Epa Oye Hugo Galeana Salúdame Agüense Galeana allá en San Francisco, California ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! También por la noche lo miran pasar Van de prisa porque ya se van a descansar Así cada día no pueden faltar De mañana o de noche pero siempre escucharás Ahí va caminando y lo miran pasar Con canasto en la cabeza muy atento a donde va Todo trae su estilo que lo hace diferenciar Hablo del bolillero que comienza a gritar Ahí viene el bolillero 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 Ahí viene el molillero Ahí viene el molillero Ahí viene el molillero Ahí viene el molillero Ahí viene el molillo Ahí viene el molillo Parto coco y saco coco ¡Ay pero esa es la chinga! 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 ¡Hora pues! ¡Coquero roba coco! Bueno señoras y señores Allá en la costa Ya no quieren partir coco Porque dicen que es una friega Es una chinga pues como dice la canción Y yo ya no parto coco Desde que partí un coco con chorro Y me brindó en el pecho y en la cara Dejé de partir coco Pero cuando hay fiesta Y no hay dinerito Tenemos que ir a partir coco Porque nos queremos echar unas chelitas Bien frías Allá en el botanero en Atoyaje No queda de otra Así que pues Les digo pequeños No quieren partir coco la raza Dicen que es una chinga Es una friega Oye coquero Oye coquero Magnoso roba coco Y como dicen en mi tierra Burra burra cucha Burra burra cucha Burra burra cucha Burra burra cucha Burra cucha Burra cucha Burra cucha Burra cucha Burra cucha Que te gusta que te piquen Burra cucha Que te gusta que te jalen Burra cucha Burra cucha Que te gusta que te gusta por aca Burra cucha Que te gusta por alla Burra cucha Que te pongan departetas Burra cucha El doctor Sergio en Atoyaje Burra cucha Que te aggarren de la mano Burra cucha Que te agarren por alla Burra burra cucha Burra burra cucha Burra, burra, cucha Burra, cucha Burra, cucha Burra, cucha Burra, cucha No seas caballo No seas caballo Ay no seas caballo Cuco No seas caballo Ay 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 lelele 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 No seas caballo Esa jaña con la que vive Cucunica te hace feliz Tú dices que vive bien Ay amigo te felicito Ese vulgareo loco Más respeto pa' su productor O me ganas O me perdés O me ganas No seas caballo Ay no seas caballo Ay no seas caballo Cuco Ay no seas caballo Ay, lalay, lalay, lalay No seas caballo Ay, lalay, lalay, lalay No seas caballo Ay, 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 ay No seas caballo Ay, 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 lalay ¡Dice! ¡No seas caballo! ¡Oy! ¡Amanagua, Nicaragua! ¡Sí! No seas caballo Ay, no seas caballo No seas caballo, muconica No seas caballo Tú vives allá en Masaya Yo voy a Nagarote, la ciudad del quesillo Allá donde yo quiero ir Es a Matagalpa A echarme un café calientito A Nitirí Allá donde tengo una chavala Sí, amigo, muconica No, pero no seas caballo, mucon Tú comes guirila No sé por qué Te gusta la moronga Ay, amigo, muconica No seas caballo Ay, no seas caballo Ay, no seas caballo, muconica No seas caballo Quiero gallopito Quiero vigorón Quiero vigorón Quiero vigorón Quiero vigorón Quiero vigorón Quiero gallopinto Ay, quiero yo Una catamal Una fritanga Una guirila Fresco de calala Fresco de guayaba Ay, la remolacha Ay Fusión 4 Ay Con mi colla Ay El terremoto Pipi Con Doña Chilo Ay Con Agapito Ven Matador Mayorga Sí El chocolatito Ay Ay, me voy pa' León Me voy pa' León Me voy pa' León Ay Ay, me voy pa' Granada Arriba Nicaragua Arriba Managua Arriba Nicaragua Arriba Managua Arriba Managua Yo quiero un pavo Arriba la estoña Arriba la estoña Arriba la estoña Ay, ay mamá, cómo te quiero Ay, no seas caballo Ay, no seas caballo Ay, no seas caballo Ay, no seas caballo Ay, arriba Nicaragua, arriba Managua, arriba Nicaragua Y me voy pa' la isla de Ometepe Allá echame una flor de caña Desde México Para Nicaragua, Los Carcis No seas caballo Ay, no seas caballo Ay, no seas caballo, puponica No seas caballo Ay, no seas caballo Ay, me voy pa' Managua No seas caballo Ay, me voy pa' Nicaragua No seas caballo Ay, me voy pa' Nintiri No seas caballo Nicaragua, país chiquito pero sabroso Ay Mamá, no hay a tipi tapa Hey Ay, ahí viene el tumbo Ay, viene el tumbo La ola la resaca 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 Ahí viene el tumbo La ola te lleva y te saca 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 Ay, viene el tumbo La ola la resaca La ola la resaca La ola la resaca Ahí viene el tumbo, la ola la resaca, la ola la resaca, la ola la resaca El mar abierto sí que es muy peligroso, si tú te metes adentro, él te puede llevar El mar abierto sí que es muy peligroso, si tú te metes adentro, él te puede arrastrar Por eso ahora bañate en la orilleta, si el mar te lleva adentro, tú no podrás salir Por eso ahora bañate en la orilleta, si el mar te lleva adentro, ahí tú te puedes morir Ahí viene el tumbo, la ola la resaca, la ola la resaca, la ola la resaca Ahí viene el tumbo, la ola la resaca, la ola la resaca Ahí viene el tumbo, la ola la resaca la ola la resaca, la ola la resaca, la ola la resaca Ahí viene el tumbo, la ola la resaca, la ola la resaca, la ola la resaca Ey! El Gary Gary Vito Melinito Fabiola Navarrete, allá en Atlanta, Georgia Y negrito, puchunco y feo Yo quisiera encontrar mi camino, una blanca que me despreció Yo quisiera encontrar mi camino, una blanca que me despreció Y me dijo que yo era muy negro, que no le dijera siquiera un adiós Y me dijo que yo era muy negro, que no le dijera siquiera un adiós Como supe que fue una ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Como supe que fue una ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Luego tuvo un fracaso la blanca, después se buscó uno más prieto que yo Luego tuvo un fracaso la blanca, después se buscó uno más negro que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más preto que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más preto que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más preto que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más preto que yo Anda, hey Y ese es el bajo de Goyo 100% vegetariano Y es que nunca se debe decir, de esa agua yo no beberé Y es que nunca se debe decir, de esa agua yo no beberé El supremo lo lleva con sed, de esa misma agua lo pone a beber El supremo lo lleva con sed, de esa misma agua lo pone a beber Como supe que fue una ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Como supe que fue una ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Luego tuvo un fracaso la blanca, después se buscó uno más aprieto que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más aprieto que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más aprieto que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más aprieto que yo ¡Ey! ¡Eso! Sabor Furcio, Sabor Sonido Master Del Rincón de las Parotas, Saludos Se bocó, se bocó, se bocó no más plato que yo Sonido Music Mix Se bocó, se bocó no más plato que yo Se bocó, se bocó, se bocó no más plato que yo Se bocó, se bocó, se bocó no más plato que yo Se bocó, se bocó, se bocó no más plato que yo Se bocó, se bocó, se bocó no más plato que yo Se bocó, se bocó, se bocó no más plato que yo El Perón Chipano Se bocó, se bocó no más plato que yo Amarre la perra que los perros andan sueltos Y se va a llenar este mundo de perritos La pobre gata del viejo don Roberto Salió a la calle y se llenó de gatitos Amarre la polla que los pollos andan sueltos Y se va a llenar este mundo de pollitos Porque el gallo de la negra soledad Salió a la calle y es muy avispadito Amarre la perra, amarre la perra Amarre la perra que los perros andan sueltos Amarre la perra, amarre la perra Amarre la perra que los perros andan sueltos Sonido Esmeralda Allá en Neu-Grosby, New Jersey ¡Saludos! Amarre la liebre que muchos conejos sueltos Dice María que los amarre ligeros Que su marido se volvió cazador Y tiene fama de ser buen conejero Amarre la cabra que los chivos andan sueltos Dice Maruja que tengan cuidadito Porque las cabra y los chivos revueltos Pueden llenar este mundo de cabritos Amarre la perra, amarre la perra Amarre la perra que los perros andan sueltos Amarre la perra, amarre la perra Amarre la perra que los perros andan sueltos Amarre la perra, amarre la perra Amarre la perra, amarre la perra Amarre la perra que los perros andan sueltos Esto pa' que lo baile Marisol y Marco Pastrana Hay en Atlantis y Hay en Atlantis Hay en Atlantis Hay en Atlantis y Hay en Atlantis y Hay en Atlantis y Hay en Atlantis y Hay en Atlantis y